Next Levers, un paso por delante. Bienvenidos Next Levers del mundo. Hoy es un placer poder charlar con Pink Panda. ¿Cómo estás? Hola Luis, todo bien. Gracias por invitarnos a tu show. Bienvenidos a Next Levers. Es un placer tenerlo. Vamos. Es un placer. Ok, vamos allá. Estuviste actuando en Miami hace poco, en la fiesta de Reveal. ¿Qué tal fue? Estuvo genial, tío. Fue un honor tocar para Reveal. Fue un día muy loco. Estuvimos firmando durante todo el día un videoclip y después fuimos directos a la fiesta de Reveal. Y en 5 o 10 minutos ya estábamos en el escenario, tocando. Estuvo increíble. Tuvimos a Jeffrey Suturio, 8 Bad Luck, Mariana Bow. Fue una noche alucinante. Ok, increíble, fantástico. ¿Cómo te sientes ahora después de volver a tocar tras la pandemia? Oh, hombre. Pues creo que eso fue lo que hizo tan especial a la Miami Music Week. Regresar. Yo estuve viendo a todos los DJs, todos los equipos volviendo a trabajar juntos. Todos estaban realmente felices de volver a la carga. Great. Estás en la escena ya 10 años. Justamente se cumplen ahora. ¿Tienes algún plan para celebrar este aniversario? Sí, claro. Tenemos muchos planes, muchos shows de aniversario. Este año celebraremos nuestras fiestas Wild Things. Y tenemos nuestras primeras aportaciones NFT, también para conmemorar el aniversario. Hablemos de música. ¿Cómo ha sido tu primer tema con Reveal, All Around, con dos jóvenes artistas holandeses? Sí, ha sido muy fresco, la verdad. Con dos grandes artistas llamados, Rekia y Eloy. Chicos realmente talentosos. Queríamos hacer un disco de este tipo que, pues saliendo de la pandemia, hablara de todos los lugares a los que queremos viajar, para conectarnos con los fans. Por eso hablamos de París, Nueva York y todas esas ciudades increíbles. La verdad, queremos recorrerlas. Mantenemos la esperanza. La verdad, me ha encantado trabajar con ellos. Ha sido un gran tema. Ok, buena suerte con el track. Gracias. Me gustaría saber, ¿qué preferís hacer tours y pinchar en muchas actuaciones, o hacer música en el estudio? Creo que, esta es una pregunta difícil. Cuando nos preguntamos esto, siempre tiene que ser ambos, porque no podemos tener uno sin el otro, ¿sabes? Esa es una pregunta difícil, creo que ambos, porque no podemos tener el uno sin el otro. Al principio amábamos hacer música, empezamos así, solo haciendo música. Y luego, cuando conoces el oficio, puedes tocar frente a una multitud, en grandes espectáculos. Es un 360, nos encantan las dos. ¿Qué está pasando con los NFTs? ¡Cuéntanos, por favor! Sí, tenemos nuestro primer lanzamiento de NFTs, que viene muy pronto. Vamos a anunciar el día muy pronto. Ah, sí. Muy pronto tendremos nuestro primer lanzamiento de NFTs. Pronto anunciaremos la fecha. Estamos trabajando con una gran empresa, Top DJ. Son una empresa china, pero están posicionados en el mercado global, y estamos trabajando con la idea de nuestra posición en el Top 10 en DJ Max. Así que, tenemos dos posiciones que celebrar. Cuando entramos al puesto 82 en el año 2020, así que tenemos 82 NFTs únicos para celebrar. Y luego, cuando el año pasado alcanzamos el número 75, así que ahí tenemos 75 NFTs distintos. Conforme vayamos subiendo, los NFTs disminuyen el número, y se vuelven cada vez más raros, hasta que nos convirtamos en el número uno. ¡Guau! ¡Eso es muy genial! Y ahora cuéntanos, por favor, sobre tu gira para este verano. He visto un montón de actuaciones en tu web. Sí, este verano estoy a tope. Estamos haciendo las Ultra Pre Parties. Va a ser nuestra nueva serie de actuaciones para este verano en el Reino Unido. Además de eso, podríamos hacer algunas cosas más con Ultra este verano. Pero hay que esperar un poquito para poder anunciarlo. Estamos también tocando en Greenfields, en Tailandia, en mayo. También acabamos de confirmar nuestra primera gira por Australia, para finales de año. La verdad, se está poniendo muy emocionante. Muy pronto llegaremos a Brasil. Aún no puedo confirmar la fecha, pero ahí estaremos también. ¡Guau! ¡Bien hecho! ¡Gracias! Y para finalizar, ¿qué me puedes contar sobre tu tema Better, un track de House Melódico Increíble con Gemstone? ¡Oh, gracias! Sí, se lanzó hace solo un par de semanas. Es nuestro primer tema en otro de los sellos de Harwell, Gemstone Records. Estamos muy emocionados. Y lo estamos disfrutando mucho trabajar con el equipo de Reveal y Gemstone. Ellos son un gran conjunto de personas. Detrás de este sello hay un gran equipo. Estamos impacientes por todo. Y Gemstone, ya sabes, semanas aparte, es simplemente... Ya sabes, estamos muy contentos con eso. Es un gran conjunto de personas y un gran equipo detrás de los labels. Así que no puedo esperar a ver cómo se hace. Ok, Pink Panda desde Londres. One of the best... Ok, Pink Panda desde Londres. Uno de los mejores productores. Gracias por tu tiempo y te veo este verano. Os vemos pronto, chicos. Gracias por invitarnos, Luis. Ha sido un placer.